Él es el diputado Jorge Romero del Partido Acción Nacional, el cual es el coordinador del campo parlamentario del Partido Acción Nacional y el cual tenemos el día de hoy aquí en arroba las noticias shorts. Yo soy Carlos y comenzamos con este video. Compártelo a todos tus amigos, a toda la gente a la cual les pueda servir porque el día de hoy vas a conocerlo, quién es él, sus gustos, sus preferencias, cosas que a lo mejor no sabías acerca de él, porque es necesario y es muy bueno que como mexicanos sepamos quién es esa persona que nos representa a lo mejor ahí en la tribuna. Comenzamos. Comenzamos con esta entrevista. Yo soy Carlos y comenzamos nuestro video. Arroba las noticias short, hashtag LNSS. Suscríbete, compártelo y comenzamos con esta entrevista. Primera pregunta dice, descríbete en tres palabras. ¿Quién es Jorge Romero en tres palabras? Yo me considero una persona confiable, un buen amigo y me considero muy trabajador. ¿Qué significado tiene para ti el día de hoy ser tú el coordinador del PAN? Entender que un grupo parlamentario somos mujeres y hombres pares, entre iguales, que todos tenemos las mismas ideas, la misma responsabilidad y que liderar es coordinar los esfuerzos, no tratar de imponer la visión de nadie sobre otros, sino conjuntar. ¿Con qué personaje, ya sea de la historia o ciencia ficción, digamos, te identificas o simplemente cuál es tu favorito? Mucho, pues mira, admiro mucho, la verdad, al jefe Diego Fernández de Ceballos. Le quiero aprender mucho a él. Yo creo que ya es él un personaje histórico de este país. ¿Estarías dispuesto a tocar con tu oposición o, digamos, con la mayoritaria algún tema o algún objetivo para llegar a algún acuerdo legislativo el cual no haya un partido que los pueda diferenciar y puedan unir y juntar ideas las cuales puedan ser realmente útiles para el país y no para un partido? Claro, no solo con el mayoritario, absolutamente con todos, vengan de quien vengan. Entonces, nosotros vamos a saber distinguir cuando una propuesta sea para el bien de la gente, de ti, de tu familia, de tus seres queridos. En todos esos casos no nos interesa de quien venga. Ojalá y también nos vean las demás fuerzas tras ella a nosotros, con ganas de ayudar por el país. Dime, por favor, tres temas, tres temas los cuales para ti, digamos, sean de sumo interés, ya que pueden ayudar al país y realmente puedan hacer algo, algo que cambie en nuestra historia como mexicanos. La salud de las personas, sobre todo de nuestros niños, chiquitos y de nuestros abuelitos y abuelitas. Por supuesto, su situación económica después del golpazo que fue esta pandemia y también la seguridad que podamos estar en un país en donde podamos estar tranquilos, en paz, seguros y tranquilos. Ahora sí vamos a adentrarnos un poquito más a tu vida, simplemente para que la gente te conozca, tú representas, ellos sepan con quién están. La siguiente pregunta es, ¿sabes bailar? Se supone, pero habría que preguntarle a mi esposa. Ok, ok, muy bien. Ya después le preguntaremos a la esposa. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu red social favorita o la que más utilices? Yo diría que YouTube. Jorge Romero, ¿qué es lo que opina acerca de esto que es la paridad de género en el Senado y en la Cámara de Diputados y ya hoy en día en el gobierno de nuestra República Mexicana? Que era algo que tenía que llegar desde hace muchísimo tiempo, es algo que llegó para quedarse, creo que no debe de ser solamente en el Congreso, sino literalmente en todas las instituciones del país. Creo en la meritocracia y que las mujeres con base en la meritocracia han logrado esta equidad. Esperemos que deje de ser tema porque sea algo ya normal en nuestro país. Ok, y ahora platicamos acerca de tu comida. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Toda. Toda. Absolutamente toda. Si pudieras regresar en el tiempo, dime a qué época te gustaría regresar y por qué te gustaría regresar a ella. Supongo que me hubiera encantado ver cómo decidimos los mexicanos independizarnos. Y pues para ver nuestro nacimiento como nación. Ahí. ¿Cuáles son los tres compromisos que tú y tu grupo parlamentario quisieran, digamos, inculcar o hacer para México? En correlación con lo que les acabo de decir, vamos nosotros a trabajar muy formalmente por la recuperación económica, por ver a todas esas personas que se quedaron sin un empleo, ver por la salud de las personas que en este país no haya una sola persona que lamentablemente fallezca porque no se le pudo atender. Y vamos también eventualmente a ver por la seguridad, porque nos organicemos de adederas, todos, de todos los colores, porque los jóvenes y las jóvenes en este país puedan salir al parque a la hora que quieran y estén tranquilos. Y sus papás de que van a regresar a sus hijos. ¿Cuál es tu serie o película favorita? Tengo varias, diría que está entre Corazón Valiente o Avatar. ¿Qué te gusta más? ¿Una playa o un pueblo mágico? Y si se puede saber, pues dinos cuál es ese municipio, ciudad que más te gusta. Me gustan mucho Sayulita, que creo que son las dos. Enfocándome a playa. Ok, después de la comida, sigue un gran postre, pero dinos qué pan es tu favorito o cuál pan te gusta más. El Partido Acción Nacional. ¿Qué será? Yo creo que... Pues me gustan mucho todos. Las orejas, yo creo que esa es la favorita. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, dinos por qué fue, por qué fue o cómo fue que decidiste entrar, digamos, a ser parte de esto que es la vida social, política de nuestro país, México. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Porque me llamó mucho la atención un debate, el primer debate presidencial que hubo en este país. No sé si se acuerdan, entre Cuauhtémoc, entre Diego y Ernesto Zedillo. Y la verdad, yo estaba con otra edad, absolutamente en otros rollos, pero fue de muchísimo impacto para mí. Y me la creí desde entonces, y me la creí por el pan. Si no hubieras sido un legislador, entonces, ¿qué es a lo que te hubiera gustado dedicarte? Estoy seguro que sería abogado. Soy abogado. Pregúnteme una cuestión que me alegro siempre que voy a decir en México. Te la pregunto. ¿Las quesadillas? ¿Las quesadillas llevan queso? Según yo sí, aunque es una gran discusión filosófica. Que tenemos que analizar. Simplemente te dejo aquí a este hombre, este señor, el cual es del Partido Acción Nacional, y el cual, a mi punto de vista y mis gustos, yo creo que sería, a lo mejor, un buen candidato para la presidencia, ya que el tipo es sincero, firme, honesto, y realmente se ve que le interesa el país. Yo me despido, yo soy Carlos y te dejo con el siguiente video. Nos vemos después. Besos. Bye, bye. Recuerda suscribirte y también recuerda, aquí abajito aparece un botón, el cual dice, gracias. Con ese botón, créeme que me puedes dar una ayuda, la cual no tendría la forma de agradecírtelo. Así que te invito a que te suscribas, te invito a que lo compartas, a que le des like, y si puedes apretar el botón que está aquí abajo que dice gracias, te lo agradecería mucho y te doy las gracias. Yo soy Carlos y te veo en el siguiente video. Bye, bye.